Ah, 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 I wanna love you El destino es así, de pronto llega lo inesperado Una epidemia, un tsunami o una tormenta de verano El destino es así, nunca sabes lo que viene A veces te toca a ti, aunque nadie te previene A veces te toca a ti, aunque nadie lo previene A veces te ves implicado, la profesión te ha gustado Y te entregas voluntario, para salvar a un herido Una enfermedad terrible, desde África llegó Y produjo un miedo increíble, y hasta España nos llegó Enfermera voluntaria, se dedicó con esmero Gallega dulce, extraordinaria, se llama Teresa Romero Lo mismo que se entregó, y en el ébola cayó Pero eh, lo más hermoso, es que alevo la mención ¡Suscríbete al canal! A veces te ves implicado, la profesión te ha gustado Y te entregas voluntario, para salvar a un herido Una enfermedad terrible, desde África llegó Y produjo un miedo increíble, y hasta España nos llegó Enfermera voluntaria, se dedicó con esmero Enfermera voluntaria, se dedicó con esmero Gallega dulce, extraordinaria, se llama Teresa Romero Se llama Teresa Romero Lo mismo que se entregó, y en el ébola cayó Pero eh, lo más hermoso, es que alevo la mención Es que alevo la mención, si lo venció Teresa Romero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!